Aquí estoy familia, con mi culito sentado para ver un nuevo top de Vandal. ¿Has visto Napolitanas? Esto si es una puta película de Cruel Admin. Me han pedido que les ayude para las 15 mejores películas de superhéroes de todos los tiempos y os aseguro que Green Lantern no estará. ¿Qué coño? Vamos a hacer un casting. ¿Qué os parece si metemos Snake Eyes de G.I.O.? Bueno, yo sí la he visto, pero creo que no, vale. Estoy preparado, jugoso y espectáculo. El cine de superhéroes ha sido lo más destacado de la última década en lo que respecta al celuloide consumido en salas habituales. Hay tantísimas películas que hasta resulta una locura aventurarse a hacer un top tan ajustado de tan solo 15 largometrajes con los más destacados de toda la historia. Es un ejercicio de gran esfuerzo que requiere de sacrificios, pero aquí estamos nosotros para sacar a relucir cuáles han sido a nuestro juicio esos films de superhéroes que han conseguido sobrepasar al resto. Bienvenidos, familia de Vandal, a un top muy especial. ¡Adelante, Heath Ledger! Y aquí vamos. El director de Evil Dead y de las entregas de Spider-Man de Tobey Maguire realizó en los 90 un largometraje protagonizado por Liam Neeson que ha quedado algo enterrado con el paso de los años, pero que desde luego merece ser reconocido. Raimi unió aquí a todos los monstruos de los Hammer Films bajo un mismo techo, en una historia de venganza que sirve como estudio perfecto de cómo ese ADN de los monstruos clásicos originales permanece intacto y puede permearse con toneladas de ideas y proyectos y funcionar, ojo, de igual forma. Darkman, una cinta que recaudaría 48 millones de dólares en todo el mundo. Este carismático protagonista sacado del fantasma de la ópera con un poco de The Question de DC Comics, buscará y encontrará la máxima venganza. Por supuesto, luego tuvo dos secuelas que no fueron tan famosas, pero sí, pudimos seguir disfrutando con videojuegos y cómics. A ver si nuestro coleguilla no se enfada, te queremos Deadpool. ¿Quién iba a decir que Ryan Reynolds, de presentar largometrajes tan decepcionantes como Green Lantern, sería capaz de darle un nuevo enfoque al cine de superhéroes moderno y ser capaz de crear una comedia descacharrante, con bastante sangre y gore, sin renunciar a la estructura y modelo clásico de los productos de superhéroes? Porque, ojito, no debemos olvidar que pertenece a Marvel, pero esto es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Si la gente se lo pregunta, sí, Deadpool también aparece en X-Men Origen Esloveno, pero no tiene nada que ver. Chicos, chicos... ¿Os olvidáis que Ryan Reynolds también apareció en Blade Trinity? Vamos con el número 13, Pixar dando en el blanco. Como siempre, a principios del siglo XXI y sin el universo cinematográfico de Marvel en el panorama audiovisual, este estudio creó una divertida familia que debe montarse la vida como puede para ocultar sus superpoderes y vivir con el resto de la gente normal, puesto que los supers ya no son vistos con buenos ojos, algo muy a lo Capitán América Civil War. Pero poco a poco ese mal nombre se va limpiando, una aventura de las de pasar en familia, de las de disfrutar de verdad. Más de 600 millones de dólares de recaudación y solo, y digo hasta el momento, tuvimos una secuela 14 años después. Venga, decid cuál era vuestro favorito. Tenéis que entendernos. Creíamos que Bobby iba a una escuela de talentos. Y Bobby tiene talento. Deberían ver de lo que es capaz. Lo sabemos, lo sabemos. Aunque X-Men Días del futuro pasado también merecía estar en esta lista, lo cierto es que la secuela directa de la obra original está por encima de aquella cinta en la que los mutantes se ven contra las cuerdas en varios aspectos. Los arcos de cada personaje se desarrollan de forma mucho más compacta y se compaginan de maravilla las secuencias de acción con la exploración e introducción de nuevos parámetros. Esos orígenes de Logan, como lo vez, no. Bryan Singer firmó aquí posiblemente su mejor película. Acción asegurada. Y si os gustan más los X-Men, esta es vuestra peli. Tranquilos que todavía no salimos de los mutantes porque si nunca habéis llorado con una peli de superhéroes entonces mirad Logan. Veréis lo que pasa. ¡Madre mía! No, no, no. Hostia puta. Mangole era el mejor director para llevar a cabo este largometraje que navega entre el Winster y ese cine de superhéroes más maduro. Logan es la mejor despedida que Hugh Jackman podía tener como lo vez, no. Alejado de todo lo que había hecho en el pasado y con un nuevo tono como personaje. Más brutal, más duro y con mucha menos paciencia. Después de ver el Caballero Oscuro y además ver el fracaso de Jared Leto como Joker en el Escuadrón Suicida de David Ayer nadie tenía demasiada confianza en el film de Top Phillips. Y es que el listón quedaba muy alto ahora para Joaquin Phoenix. Sin embargo, este actor, hay que reconocerlo, lo hizo de 10 y brindó un Joker muy diferente a lo visto hasta este momento. Más humano, más con los pies en la tierra y sin superhéroes de por medio. Moviendo la sombra del personaje de la mano de las enfermedades mentales y cómo la sociedad rechaza a quienes tienen una. Me llamo Peter Parker Seguro que el resto ya lo conocéis Salvé la ciudad, me enamoré luego salvé la ciudad otra vez y otra y otra. Ojito al dato considerada desde su estreno como la mejor peli de Spider-Man de todos los tiempos por muchísimos usuarios. Este largometraje dirigido a tres bandas igual que Endgame reúne a un conglomerado de lanzarreres y presenta a Miles Morales como absoluto protagonista. Una cinta sin demasiadas complicaciones dejando a un lado el tema de las dimensiones y mundos que se conectan con una animación de corte de cómic que le sienta como una maravilla. Las ventas de cómics de Miles Morales subieron como la espuma y por supuesto también tendría su videojuego. ¿Qué más podemos añadir a esta joya? Tim Burton con Michael Keaton y Jack Nicholson poco más se puede decir porque ya lo hemos dicho todo. Este Batman de los 80 se convirtió en un referente para los superhéroes. Una gran carta de presentación para el murciélago de Gotham al gran público. Divertida, gótica y con un respeto por los tebeos originales que se agradece. Nunca se podrá olvidar la interpretación de Jack Nicholson como el gran Joker, villano y malo hasta la médula. Gracias Tim Burton, solo eso. Tras muchas súplicas y peticiones ese Snyder tuvo por fin su montaje de la Liga de la Justicia tal y como él lo habría imaginado. Y menos mal que tuvo la oportunidad de mostrar su versión porque esta Justice League no tiene nada que ver con la de Whedon. Mucho más oscura, más pausada, con tiempo para detenerse en los momentos de acción y hacer que cada gesto se ensalce. La obra más importante de Snyder como director de cine de superhéroes. Esa presentación oficial de Aquaman o Flash que luego tendrían sus respectivas películas. El malo de verdad, sí, Darkseid y no Steppenwolf, un subordinado. Esa vuelta de Henry Cavill como el Superman con el traje de negro. La grandeza para los fans del DCU. Espera, Zack, que todavía no hemos acabado contigo. Y es que Snyder recibió fuertes críticas por su adaptación de Watchmen en su momento. Y es que adaptar al gran Alan Moore es un trabajo titánico. Sin embargo, le pese a quien le pese, el largometraje de 2009 es bastante redondo y asentó bastantes bases de lo que luego sería el universo de DC e incluso sirvió para que Marvel optase por tener un rumbo completamente opuesto. Snyder se mete de lleno en sus productos de superhéroes y Watchmen. Aún siendo un blockbuster, la verdad que es un producto muy de autor. Lo sabemos, hay muchas diferencias e incluso el final. Simplemente disfrutad. ¿No podéis hablar? ¿Es eso? ¿No os dejan hablar? No, usted es intimidad. Anda, una mujer. ¿Damos comienzo ya al MCU? Pues venga, el inicio del universo cinematográfico de Marvel. Seguramente ningún joven conocía a Robert Downey Jr. hasta entonces como debía ser. En 1992 ya fue hasta nominado por el Oscar a Mejor Actor. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Con Iron Man, Jon Favreau estableció las bases sobre la que se movería el universo de Marvel Studios en el celuloide, siendo él quien orquestase, en cierto modo, las pautas a seguir para largometrajes venideros. Este personaje es especial y la película es redonda. Downey Jr. hace un Tony Stark espectacular. Una comercialización que se salió de las nubes. Y por cierto, Iron Man volvió a estar en el mapa en el mundo de los cómics. Este es el comienzo del Top 5. La primera de una de las mayores sagas de todos los tiempos. Porque simplemente eres Iron Man. Saltemos 10 años hacia el futuro. Vengadores Endgame. Fue una gran resolución, pero el impacto que tuvo Infinity War sobre el universo cinematográfico de Marvel no tiene parangón. Los hermanos Russo por fin mostraron un villano que de verdad podía acabar con nuestros superhéroes favoritos, con tan solo un chasquido. Además, literalmente. La película que unió a todo el MCU bajo el mismo techo con un gran acierto, permitiendo que todos los personajes tuvieran su propio espacio sin pisarse unos a otros. Los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, Los Vengadores, Black Panther... Traedle a este hombre un escudo. Frases míticas, acción brutal. Una joyita de más de dos horas y media de duración que recaudó más de 2.048 millones de dólares. Porque se tardó un año entero en rodarla. Porque tiene de verdad verdaderos momentos que te hacen partir el corazón. Vengadores Infinity War fue todo un acierto. Y no os preocupéis que en Vandal estamos preparando algo especial. ¿Verdad, Thanos? Top 3, familia de Vandal. A ver, para nosotros, la mejor película del lanzarredes. Sun Raimi dio con la fórmula mágica compaginando de forma muy correcta todos los palos de Peter Parker. Sus dramas internos, la revelación de su identidad, su romance con Mary Jane, la evolución con su familia. La secuela de Tobey Maguire tocó la cima del cine de superhéroes. Y por supuesto, no solo voy a recalcar que ganaría el Oscar a Mejores Efectos Visuales superando al día de mañana. Sino que recalco su villano, el Doctor Octopus, interpretado por el gran Alfred Molina. Se lo hará pasar muy mal a este Spider-Man. Grandes escenas, sí señor. Bueno, vamos con algo muy especial. No me recuerdas. Soy Jor-El. Soy tu padre. Y después de escuchar a esta voz de Marlon Brando, damos las gracias a Richard Donner. El cine de superhéroes jamás volvió a ser igual. Con este Superman de Christopher Reeve se consagró el modo en el que se podían enfocar a estos personajes de cómic de forma mucho más seria, mostrando problemas reales y sin dejar de lado la acción o la espectacularidad. Son películas que después de 40 años de estreno no te cansas de verla, porque la cinematografía aquí está a otro nivel. Los colores se salen de la pantalla y ciertas tomas de la película parecen sacadas de un cómic de Superman de los años 70. Porque la historia de esta cinta es tan simple pero a la vez tan buena, que es una traducción perfecta de cómo plasmar el dibujo a la gran pantalla. Era todo lo que necesitaba ser y más, y sin ella los superhéroes no serían la mitad de lo que son hoy. Por eso, Superman es un clásico atemporal. Sí, la estabais esperando. Sin duda alguna la mejor peli de superhéroes de todos los tiempos. Incluso quién iba a decir que la volverías a ver una y otra vez por su villano. Una muestra de cómo estos mismos héroes caminan en la fina línea del bien y el mal, a un paso por siempre de convertirse en villanos, a un mal día como podría decir el bueno del Joker. Desde luego, Nolan filmó su mejor cinta hasta la fecha. Acción, suspense, cine policiaco, drama. El Caballero Oscuro es una auténtica obra maestra. Rendimos también este homenaje a Heath Ledger con su magnífica interpretación del payaso asesino y criminal de Gotham. Una estupenda continuación de Batman Begins que hizo que la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan fuese siempre recordada. Todos los factores unidos para hacer una gran película, incluso la banda sonora. Muchas gracias familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este top. Ponernos en los comentarios qué os han parecido nuestras elecciones. ¿Cuál pondríais vosotros? Siempre os leemos. Seguro que más de uno vais a poneros una de estas películas. ¡Suscríbete al canal!